Buenas, os voy a enseñar cómo podemos luchar un poco contra la ausencia interrumpida de los aparatos. En este caso tenemos una batidora Brown que funciona perfectamente y lo único que se le ha estropeado es la pieza que es el adaptador que entra justo en el centro del movimiento del motor y engancha en el eje del cuadradillo que mueve las hélices. Estas piezas el fabricante ya no las debe de suministrar y realmente si solo te suministra una pues es una faena porque en cuanto rompe pues ya te quedas sin batidor y tienes que adquirir otra. Yo lo que he hecho es que me la han traído la pieza y la he diseñado con software libre vale y la he diseñado en frica y como veis directamente todas las piezas que podemos llegar a hacer por unos precios bastante ridículos y lo que es el fabricante pues no llega a suministrar pues las podemos hacer nosotros y ahorrarnos. ¿De qué parte se costa esto? Pues bueno, normalmente lo que te viene es la pieza, el adaptador y te viene con una junta tórica, vale, no sé si se ve aquí en el, a ver, para acá, aquí se ve mejor. La junta tórica la podemos también hacer en filamento flexible, en el caso no quedan, como es muy fina, no queda realmente, realmente del todo perfecta pero nos vale para, nos vale. La única función realmente de lo que yo he visto de la pieza tórica es que cuando, vamos a quitarle un poquito zoom, que cuando nosotros introducimos la pieza, vale, esta por ejemplo es sin ninguna junta, es que se nos quede ajustada y nada más. Vamos a ver que el movimiento, voy a bajarlo al mínimo para que se vea, el movimiento sencillamente es solidario este eje con la pieza y en cuanto metemos, ahora está sin junta, vamos a meterle, es mejor en este caso aceptar, entra perfectamente en el cuadradillo y ya vamos a quitarle un poquito de zoom y ya vemos que simplemente pulsando, vale, la junta nada más que en un principio es para que se nos quede aquí. El ejemplo lo tendríamos, por ejemplo, en una que he hecho con junta, lo metemos, como queda un poquito más holgada, nos cuesta un pelín más que se adhiera, pero es, ya no se cae. Bueno, metemos, veis, ya estamos, y ya nos valdría, con la junta que hemos hecho en filamento elástico, se nos queda, como no es perfecta, nos cuesta meterla, un poquito, o sea, nos cuesta sacarla un pelín, pero está perfecta. ¿Qué es lo que podemos hacer también si no? Es este tipo de juntas, pues, si no, si la necesitáramos, pues la podríamos adquirir aparte. También no hace falta, en este caso, yo he intentado diseñarla un diseño parecido al original, pero si se rompiera, la parte de la junta, si se rompiera, podríais utilizarla igual, porque realmente lo que cuenta, a ver si se ve desde aquí, lo que cuenta realmente es el cuerpo, ¿vale? Como veis, vamos a meterla en, también en, esta que está con la cabeza así junta y rota, y vamos a ver cómo, quito un poquito de zoom, como nos va a entrar perfectamente, y la vamos a poder utilizar igual. Mínima potencia está ahora, máxima, y veamos que no tiene problema, ya tenemos una máquina totalmente funcional. Para colocar la junta, lo vamos a también tener, es muy fácil, ya sea la tórica, la tórica que te viene con la máquina, lo único que tenemos es, no sé si se ve, a ver, sabes que con los guantes, con los guantes no se va a ver. Lo de los guantes lo quito. Lo de los guantes, no sé si se ve, a ver, va a ver. ¡Gracias!